¿Qué pasa? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. A ver si van hoy las conexiones de ambos bien y nada, y resolvemos ya esto. La última colaboración del día. Eso es la última del día, pero de la historia. Bueno, no adelantes, macho. Luego soy yo al que no se le pueden contar ahí. No, yo lo primero que quiero decir es pedirle perdón a la gente porque seguramente vuelvo a fallar la tecnología porque no he tenido tiempo en esta semana en hacer las llamadas que tenía que hacer para cambiar o para lo que sea. Por cierto, veo que ya sí que ventilas, has hecho caso y ventilas la habitación. Tienes ahí la ventana abierta. ¿Por qué es eso? No, no, porque tengo calor. Aquí con las tres pantallas, el foco, la torre del ordenador, se consigue más calor. Pero sí que es cierto, ya digo que he retirado calefacción aquí de la casa. Se me va a escapar la dirección un día, ya verás. He retirado calefacción de la casa y nada, estamos ahí. ¿Te has quedado colgado ya? Madre del amor hermoso. Si es que faltan profesionales, ¿eh? O sea, es que esto, pero, o sea, corteganita. ¿Qué pasa? Pero tiene que ser lo tuyo porque eres tú el único con el tiempo. Que no es lo mío, macho. Que no es lo mío. Que no es lo mío, coño. Que es lo tuyo. Lo que pasa que en el otro sitio, como estáis seis o siete y tú a veces pasas porque, bueno, si están aquí dos eminencias hablando, yo no voy a interrumpir, pues estos ratos en los que estás ahí sin conexión, pues funcionarán. O sea, ¿te has enterado ya cuál es tu compañía? ¿Cuál es mi compañía? ¿De qué? De operador de fibra. Ah, no, no, no. Si es que no, no, no. Lo tengo apuntado. Si es que tengo un cristo montado con todo, no, no. Tengo que ponerme. Ya, bueno. Bueno, vamos a ir al lío, a ver cómo se va sacando aquí esto. Quería empezar hablando hoy de Vinny, de Vinicius, porque, bueno, en realidad, o sea, antes de ir a lo relevante realmente, o sea, ya el sketch este de todas las semanas, o sea, es que ya todos los programas o casi todos los programas tertulias, tal, de noche, de mañana, de tal, de tele, de tweets, de radio, de podcast, es que ya es el sketch Vinicius. O sea, es la sección lo mal que está, lo mal que le hace, lo ingobernable que es, que le hace mal al Madrid, o sea, es que de verdad que es un punto, o sea, está delante de sus ojos, convirtiéndose en otro piso de futbolista respecto a lo que era y todavía están con esto de que nada, de que le viene muy mal todo esto. A ver, yo el otro día, y sigo un poco en eso, yo tuiteé que se tiene que aislar, de los árbitros. Mira, yo lo de la grada, ahora lo explico y desarrollo, lo de la grada era una cosa que le decía mucho su entorno, de la grada es sagrada, de la grada te tienes que aislar, pero ya ha llegado a un punto tan en eso que a mí hace tiempo que no me comentan nada de eso y oye, pues qué quieres que te diga. Yo el otro día también lo tuiteé, es como lo de Mestalla. Mira, yo estuve escuchando a Baraja diciendo que había sido ejemplar cosas de fútbol. Bueno, pues sí, vale, pero te compro eso que yo creo, sigo insistiendo, y esta es de las pocas cosas acertadas que ha dicho para mí Xavi en rueda de prensa esta temporada, que dijo en su día que en general hay un problema de educación y de violencia en el fútbol muy grande, que es verdad que tú por la calle y en otros contextos no llamas a uno tonto o gilipollas o hijoputa y que llegas a un campo de fútbol y al entrenador, al lateral, al que sea, lo haces, pero bueno, vamos a comprar que eso es fútbol. Si compramos que eso es fútbol, oye, no le pidamos a uno que está a 2.000 pulsaciones por minuto, que es Vinicius Junior, que es un jugador, ejemplaridad, cuando no la tienen las 40 o 50.000 personas o las que sean, que es en Mestalla, que a coro le están cantando todo el rato, tonto, tonto, y le están insultando cada vez que pasa por la banda, etcétera, etcétera. Pues el otro día un poco lo mismo, oye, le leía a Rodra que desde el calentamiento insultos y no sé qué y tal, porque claro, ya se ha formado un caldo de cultivo, que es por lo que yo señalo a los medios, por los debates y por las narrativas estúpidas, se ha formado un caldo de cultivo, ¿qué tal? Yo soy Vinicius, me están llamando de todo en el calentamiento, marco gol, y además es que me señala el escudo, pero molesta hasta, y ahí va a ir yo el siguiente. Es que se señala el escudo que no es tanto. Ya lo hemos escuchado antes, pero como esto va a ir para resumir de YouTube, para aprovechar más el viaje del fin de semana, después de la tormenta, lo ponemos y comentamos, porque es que has dicho lo de las narrativas de la prensa, bla, bla, le preguntan a un hombre de fútbol como Yagoba, pregunta de Olivier Lorenzo, amigo del canal, por cierto, del país, pero bueno, la pregunta y la respuesta. Por toda la actuación de Vinicius, que no es puramente futbolística, vamos a decirlo así, ¿cómo os condiciona a vosotros? ¿Cómo lo preparáis? Porque hoy ha habido de todo, también. Gracias, no sé cómo me podéis decir un poco sobre todo este ruido que hay alrededor de este jugador. Sí, hay ruido porque vosotros preguntáis siempre, preguntáis siempre vosotros, todo el mundo pregunta. Nosotros nos centramos en Vinicius futbolista, que es un grandísimo futbolista y cómo frenarlo hoy no lo hemos podido hacer. Lo demás no entramos a valorar cómo hay que frenarlo, no sé si está deportivamente o lo que me quieres preguntar, no lo sé, ahí nosotros no entramos, creo que somos un equipo honesto, honrado, hoy no lo hemos podido frenar, es un grandísimo futbolista y ya está ahí. No entramos, si hay ruido, seguro que no es por la gente que está en el fútbol. Es que aquí ha dicho, y ya entras, por las preguntas que hacéis, pero es que es las preguntas que hacen y las tropecientas horas de debate que se hacen en exclusivos en torno a este futbolista. Más las cámaras que tú las resaltas muchas veces, que solo ponen lo malo, etcétera, etcétera. Claro, luego en los debates, los errores o las gestualidades de Vinicius son 30 minutos o una hora y cuando pasan cosas como la semana pasada en las afueras de Montjuic y del Metropolitano, pues dura 30 segundos, un minuto, porque se escogen lugares comunes, se lo quitan, es como el yo no soy racista, pero yo no soy homófobo, pero dice no, sueltan lugares comunes, que sí, eso por supuesto que lo condenamos, sí, todos en contra de eso, pero en cuanto que pueden se lo quitan de en medio y empiezan, papá, pero es que luego Vinicius, y luego Vinicius y ya se empieza a analizar todo. Entonces, una cosa, como nadie, evidentemente no estoy acusando de racismo, pero como nadie va a apoyar o va a decir que está muy bien que le hagan eso a las afueras de los estadios, nos lo ventilamos en 30 segundos y luego vamos ya a la carnaza. Y con la carnaza estamos 30 minutos o una hora y con esos 30 minutos o una hora, pues el paisano, como dices tú, que está escuchando y que tal, pues se le va quedando, se le va quedando, se le va quedando, igual que en muchas narrativas, en comparación con sus compañeros o con tal, son cosas que van quedando y que se van cojando ahí y al final yo pongo un ejemplo de una afición que yo creo que es bastante maja, por así decirlo, o sea, que no suele estar, que estuve el año pasado, que fue en el Benito Villamarín, el espectáculo que yo vi el año pasado contra Vinicius en el calentamiento del Villamarín, era para mí provocado por el caldo de cultivo que ha creado la prensa, porque Vinicius no había tenido ningún guirigay con el Betis y con ningún jugador del Betis. Ahora ya fue increíble, desde el calentamiento, cada tiro, si fallaba riéndose, pito, no sé qué, o sea, parecía en la portería del Real Madrid de calentamiento que se estaba jugando el partido antes de que empezara. O sea, claro, al final el jugador, que le va a costar tiempo y no sé si va a tener interés en digerir todo eso, sale como una moto y luego también se da una serie de circunstancias que se están repitiendo, yo creo, bastante esta temporada, que son las arbitrales. El otro día le hacen un penalti, yo creo que muy claro, le da por arriba y por abajo. Entonces, claro, si ya te hacen un penalti y no te lo pitan, o si te pone Orbán la mano en la cara y no pitan nada, o si él, que ya va acelerado por todo, se acelera aún más. Entonces, bueno, yo creo que hay un caldo de cultivo. En realidad, luego vamos a entrar ya en esa idea en lo futbolístico, tiene un autocontrol y una capacidad, porque es que se le va la olla, digamos, o tiene el momento este en el que dice, es surrealista que me haya vuelto a pasar esto, que me haya ganado este penalti y no lo pite. Y es que a la siguiente jugada, cuando es fútbol, es que es instantáneo el cambio. Es increíble. Es como estoy diciendo, o sea, es tremendo. Pero ahí vuelvo a lo de las narrativas. A ver, es que con la temporada que está haciendo, con dos lesiones además, pero que está teniendo unos números que parece que no se ha lesionado, va a acabar con unos números de escándalo si no se vuelve a lesionar y si tiene un mínimo de acierto, se cae cualquier narrativa, pero aún así le intentan forzar. Es que, joder, es que yo he escuchado que el Madrid se tiene que deshacer de Vinicius porque le perjudica. Joder, ojalá para el Real Madrid tuviera 11 Vinicius. Ojalá el ataque del Real Madrid tuviera 11 o 3 Vinicius. No es autocontrol la palabra, es la capacidad de ir de un estado a otro sin que el estado anterior penalice. Sí, exacto, exacto. Mira, vamos a ir ya al tema futbolístico, porque cada día va dejando cosas más interesantes. A ver si reescuchamos esto. Una última cosa, por acabar y por eso. ¿No te interesa hablar de fútbol? Sí, sí, porque además me sirve para un tema que publicamos justo la semana pasada y que me viene bien para comentarlo también. Que para mí, con todo y con eso, y se enfadó el otro día la gente o parte de la gente en Twitter, pero lo vuelvo a decir, tiene que controlarse sobre todo con el árbitro. La amarilla del otro día es por una acción que no es suya. Y yo no digo que no tenga razón. Y yo cuando, y creo que es responsabilidad de los periodistas, que son los que contamos lo que está pasando, contar lo que vemos. Pero él, por mucha razón que tenga, es que se pierde el partido contra el Athletic. Si en Champions el próximo día no le señalan tres faltas o tres penaltis y pierde los nervios, por mucha razón que tenga, porque es desesperante, luego puse en la segunda parte que la gente pensaba que era por Ardabules y no era por eso. La verdad es que es desesperante. Porque le cosen a patadas. Pero con todo y con eso, por su propio bien, no puedes estar cuatro partidos seguidos con amarilla. Porque es una putada para ti y para el equipo. Sí. Lo del día del sito del Leipzig, donde él es el que te evita ir a la prórroga, por ejemplo, vuelve a ser decisivo. Hubo un momento en el que había marcado cuatro goles consecutivos del Real Madrid. Dos de Valencia que sirvieron para un punto. Uno del Leipzig que sirvió, es ficción, pero bueno, en principio para no ir a la prórroga. Y el primero contra el Celta en un partido que hasta el 78 no se terminó de cerrar. Él la saca barata de cara al madridismo. Porque le da a Orban aquí y no aquí, lo echan. Y si lo echan y se pierde esa eliminatoria, la percepción de mucha gente hacia Vinicius es otra. Y si por una gilipollez en Champions se pierde el partido contra el City, ahí sí que va a haber mucha gente que le va o le vamos a criticar y con razón. Claro, espero que eso sí que lo tenga. Porque encima en Champions no es el esterco del fútbol español, tal, tal. O sea, espero que eso lo tenga ahí bien en mente, claro. Porque es que vamos, es que ahora mismo al nivel que está, es que es el más 10. Bueno, sería en cualquier equipo el más 10. A ver si pillamos esto de Ancelotti. Lo hemos quedado en los partidos anteriores. Podría marcar más. Ancelotti siempre ha sido eficaz en todas las jugadas que ha hecho. La presión que él tiene en el ambiente tiene que controlarla un poco más. Sí, la verdad es que es un jugador que es muy peligroso. Y todo el mundo se da cuenta. La afición, el rival que lo pita. Los rivales que hoy por honestidad han sido correctos, le han dado patadas. Pero todo entre el reglamento, el reglamento, él obviamente en este sentido, en esta faceta puede mejorar. Y va a mejorar porque es un chico humilde, serio e inteligente. Muy interesante, seguro que os digo. No era esto lo que debería escuchar, macho. Era cuando hablaba de fútbol. Voy a ver si lo tengo por aquí. A ver si es esto. Le he felicitado porque ha sido un partido, ha hecho un partido extraordinario. Ha elegido muy bien las situaciones. Se ha movido muy bien sin balón, ha atacado la línea atrás. Esto es donde él, en lo que ha mejorado más en esta situación. Con balón siempre es eficaz, más sin balón en este momento está siendo espectacular porque es muy rápido y se mueve con buen tiempo. Mira, esto es lo que quería, porque yo también había puesto primero lo futbolístico y luego lo extrafutbolístico, es que está añadiendo cada vez más cosas. El otro día hice un partido, tirar desmarques ahí. Lo que analizaba yo la semana pasada de goles en el segundo palo de cazagoles. O sea, se está convirtiendo en... Es que cada año sube un piso. Ahora pongo un tuit que quería comentar, pero no sé qué. ¿Futbolísticamente? El de la Peña, correcto. Lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí, lo comentamos rápidamente. Decía Fernando Ajenjo, el partido de Vinicius, jugando de nueve, es una exhibición, no desperdicia una temporada a este chico. Mejora, mejora y mejora. Está naciendo un futbolista legendario. Y dice de la Peña, totalmente. Yo, de hecho, no recuerdo un futbolista de la superélite que haya limado defectos de manera tan pronunciada y haya añadido tantas cosas buenas a su juego. Y menos en tan poco tiempo. Para mí, sin duda, esto es lo que le define como profesional. Estoy bastante de acuerdo. La semana pasada hicimos un reportaje con datos y consultando con gente dentro de cómo había evolucionado y de cómo ahora, efectivamente, suele ocupar posiciones más interiores y con un impacto brutal. Tiene muchos más goles al primer toque, en posiciones más centradas. Y hablaba con gente de dentro. Me decían que el sistema en rombo, Ancelotti lo cifra, digamos, lo data hasta el partido de Girona. Y que a partir del partido de Girona dejan de usar este. Post-Uganda. Sí, eso es. Y que Vinicius en esa posición les gustaba. Había cierto, diría, no sé si debate interno en el cuerpo técnico, pero los habían más convencidos y menos convencidos. Pero lo que veían, y va un poco al hilo de estos dos tweets, lo que veían es que el chaval absorbía pronto y que cada vez lo estaba haciendo mejor y que le iba a servir. Y de hecho, habiendo cambiado más a un 4-4-2 o en algunos partidos a un 4-3-3, en los que ha jugado con su posición natural, me explicaban que eso le ha servido ese bagaje para ser un jugador mucho más total. Porque están encantados con cómo están interpretando la posición. O sea, para ellos están haciendo, ahora tienen menos responsabilidades con el nuevo sistema, menos responsabilidades defensivas que antes. Y me decían que ahora se ha llevado lo mejor o las primeras trazas que comenzó a aprender y asimilar del rombo a cualquier sistema. Entonces dicen, claro, si tú consigues que el Vinicius de la banda sea el Vinicius de la banda también en el centro del campo, los rivales los está volviendo locos porque no saben por dónde va a salir y porque no saben dónde va a aparecer. Tienen muy fijado, está especializándose mucho en hacer daño entre el central y el lateral de su banda. Y luego, pero es que cuando le esperan por ahí, vuelve a aparecer por la banda y cuando no por el centro. Y entonces, claro, dicen que literalmente me decían que es imparable. Que un jugador como Vinicius aumente su rango de espacio, ese impacto a un rango tan amplio que le convierte en... Eso, le eleva a otro nivel. Yo creo que le eleva a otro nivel. Están sacando por ahí, hoy en día, hablando de las distancias, el nombre de Cristiano. Pero es que en realidad todos estos jugadores que en algún momento de su vida han empezado de extremos y los que han sentido, porque este lo siente dentro de sí mismo, que puede ser un jugador, no ya de los mejores del mundo, sino un jugador de los mejores de la historia, todos han ido tendiendo hacia el medio. Mbappé, que nos lo explica siempre Lemus Trenk, ha ido haciendo eso cada vez más. Me llamo Andrés. Cristiano, me llamo Andrés. Cristiano, el propio Bale en sus últimas temporadas en la Premier, que eso de grado seguramente nos lo podrá ahí documentar mejor, es que al final es un jugador total. O sea, yo llevo tiempo desde su primera explosión, digamos, con que va a marcar 30 goles en una temporada y aparecerá eso delante de nuestros ojos. Y es que tiene que llegar ya. Y es que hasta puede llegar ya con todo lo que se ha perdido. O sea, ahora mismo es que está en 0,67. 18-8. 18-8. Y claro, y es que, y ahora vamos a saltar a otros temas que tengo ahí preparados, es que está muy solo muchas veces. Sigue estando muy solo. O sea, si el año que viene juega con Mbappé, como hace todo de indicar, se va a beneficiar, pues como cuando tuvo a Benzema... Es que desde la temporada que explota... Yo creo que va a ser una BBC. Yo creo que puede ser una BBC. Que al final, Bailo Benzema, como quien dice sin querer, se marcaban 20 goles o más por temporada. Porque bueno, porque al final el torrente es tan continuo que Fede Valverde, si mete 5 goles, pues meterá 8 y todos acabarán. Porque los partidos que ahora te ha costado más ganar o te ha exigido un gran Vinicius o un tal, se van a poner de cara mucho antes y se van a abrir mucho más espacios y eso va a facilitar mucho. Pero sí, sí, es un crecimiento. Ya está en 18 goles, 8 asistencias, habiéndose perdido, ¿qué? Unos 3 meses de temporada. O sea, que son números espectaculares. Y el promedio de impacto en gol marcando o asistiendo por partido es muy grande. Está en 0,92. 0,92 goles o asistencias por partido. 0,67 goles con mucho. La mejor marca de su carrera. Temas centrales. Estamos a tres semanas largas del partido de ida contra el City. Ancelotti fechó la vuelta de Militao en 31 de marzo, dijo. En fin, en 13 días. Y ayer vimos que jugó Chouameni. Sin ningún problema aparente de Nacho y después de haber descansado toda la semana. Yo, de verdad, que no quiero ser cruel con ningún futbolista y menos con Nacho, pero entiendo que él sabe que a esta eliminatoria en concreto con Nacho no puede ir. Y así lo va a ir preparando. Militao, claro, tú lo decías en el de Foramigos del viernes. Es que igual es un mal día para dejar el pegamento, volver contra el Manchester City, que te planten ahí. O sea, ¿cómo crees que queda solo un partido? Además, este es otro punto interesante. Solo queda un partido de pruebas, digamos, antes del Manchester City. Porque luego paras ocho días o lo que sea porque no hay liga la semana siguiente porque es la final de la Copa del Rey y ya aparecerás un martes y jugarás Champions. ¿Hacia dónde crees, sabes, escuchas, intuyes que se inclina el Rudiger más? Yo creo que estoy un poco perdido con lo de Nacho en el sentido de que ya en Mestalla luego... Parecía eso, ¿no? Sí, pero luego dijeron que había ahí unas molestias. Correcto. También que dos, tres días después fue titular contra el Leipzig que tampoco era fácil. Entonces no sabe si es que lo prefería poner ahí porque no lo sé, no lo sé, pero está viendo cosas... Buen punto, ¿eh? Sí, buen punto, pero parece efectivamente que esto ya lo habíamos dado por central el día de Valencia y tres días después a cambiar realidad. Claro, entonces no sé si es que el Ancelotti sigue... Aparte que lo va a necesitar, no se puede cargar a Nacho así porque... Pero no sé si es que él pensaba que por el tipo de partido igual Nacho es un jugador con un poco más de cintura que echó a Mení para correr o si había algún balón al espacio que se pueda girar. Igual lo prefería para el Leipzig y mataba dos pájaros de un tiro, no lo sé. Pero es raro también que después de unas molestias que te hagan perderte el partido contra el Valencia seas titular dos o tres días después y estás un poco... No sé, ya te digo que no lo pillo pero desde luego lo que es evidente es que el otro día no se ha informado en ningún lado ni nadie nos ha dicho que Nacho tuviera problemas por lo tanto fue una decisión táctica del técnico y yo creo que no hace falta ser muy listo ni muy mal pensado ni muy tal para pensar que Ancelotti está imaginando el partido contra el Manchester City. Y te digo una cosa a mí no me convence para... doy contexto para los que no lleven el repertorio o el historial mío con Suameni. A mí Suameni me encanta creo que se ha sido injusto con él pero creo... El otro día le leí a Rodra también que con los gestos y con algún despiste en Pamplona que Suameni no está a gusto ahí. Él lo ha dicho en alguna ocasión esas imágenes que le pillaron con Camavinga normal, creo que fue después del partido contra el Leipzig y no recuerdo cuál fue el partido no lo hice porque me acuerdo que estaba creo que estaba en casa y le dije a mi padre está haciendo... No, no, miento ese fue otro pero luego entonces es un tercero en el estadio me escribió algo mi padre y me acuerdo decirle es como si le estuviera diciendo a Ancelotti que no le gusta jugar ahí ponen un par de despistes de desatenciones de todo como de no estar a gusto y eso a mí me hace dudar para el City. Es verdad que Nacho no me da ninguna esperanza ni confianza pero a Nacho y seguramente esté pecando de ingenuo, de ciego que no quiere ver no soy amigo ni de Nacho ni de su padre o sea no es por prensa española Tampoco enemigos, tampoco enemigos No, no, no le tengo un respeto y un reconocimiento brutal pero quiero decir que en esta que me puedo enmarcar muy claramente no soy ese periodista que haya conocido a Nacho desde la cantera que le pueda conocer y a su familia y a su agencia pero no soy no soy de la cuerda de futbolistas españoles o que defiendo por ser españoles es a lo que voy yo sigo viéndole a este chico o sigo esperándole un algo de Carvajal o de Lucas Vázquez sí sé que son escalones totalmente diferentes pero creo que si Lucas Vázquez lo está haciendo otro año creo que Nacho en un Real Madrid City insisto que luego llega el Bernabéu y pierde el Real Madrid 0-3 y sale Nacho en todas las fotos no me sorprendería pero digo que yo a Suamení no le termino de ver a gusto en la posición y que Nacho y no me parece un poco susto o muerte es a lo que voy me parece porque claro quiero decir si Suamení fuera de central como Camavinga de lateral no tendría ni la mínima duda lo siento Nacho pero como no veo esa cosa en Suamení habiendo tenido buenos ratos de central pero le he visto muchos gestos y muchos partidos que no me han convencido casi yo elegiría casi el susto me parece más muerte Suamení que Nacho fíjate y que Nacho con la entiendo que Militao es que me decían el otro día gente cercana a Courtois que creen que va a llegar al City entonces Courtois pero sí estábamos hablando me decía gente eso gente cercana a Courtois entonces lo que sí que no imagino es que no lo sé yo creo que es pronto quedan todavía más de bueno contando con el Athletic que entiendo que es una prueba importante quedan 12 días o así para el Athletic a ver cómo funcionan en Val en Valdebebas estas 12-13 días estas semanas no sé y no sé si lo tienen totalmente decidido porque creo que va a tener bastante importancia como evolucionen a nivel de sensaciones y de rendimiento en los amistosos ahora en Valdebebas pero creo que a todos nos cuesta imaginar que los dos entren incluso si juegan contra el Athletic que tanto Courtois como Militao entran y no sé estoy perdido porque también también creo que no está totalmente decidido y que Ancelotti tiene un problema un problema grande en el sentido de que los dos yo creo que van a querer jugar sobre todo a medida que se acerque el partido porque a mí desde el entorno de Militao me decían que cuando había noticias de que iba a volver mucho más pronto no sé qué me decían que su idea era para mediados de marzo o sea primeros de marzo entonces ya va a lo mejor va a ir con dos o tres semanas que él se sentía que ya iba a estar y no eso y parar a jugadores tan competitivos y tan no es fácil mira el Cholo mira el Cholo con Diego Costa que se le hizo dos semanas seguidas diferente lesión y Cholo el Cholo será muchas cosas pero gilipollas no es no pero claro en la final de la liga en el Camp Nou y en la final de la Champions en la Champions en Lisboa por cerrar un temilla que tengo ahí en mente quedan ocho nueve nueve partidos de liga nueve sí efectivamente nueve partidos de liga queda un clásico por ejemplo queda la eliminatoria contra el City y después justo el clásico ¿cómo va a manejar ese limbo que tiene? ¿cómo crees que puede manejar ese limbo que tiene con el favorito de los aficionados ahora mismo Guler la gente pidiendo más la gente deseando más con un Brahim que sigue facturando con un Rodrigo que sigue en su limbo ¿de ahí qué crees tú que puede hacia dónde puede ir esto? porque están bien a preguntar por Guler como hasta ahora yo creo o sea la gente está pidiendo y yo creo que con razón a Brahim e incluso a José Lu por delante de Rodrigo no está pasando y no va a pasar aunque creo que fue contra el Celta sentó primero a cambió primero a Rodrigo es la mayor ruptura que ha hecho respecto a la jerarquía a Rodrigo y fíjate la ruptura que es pero en Pamplona Brahim había marcado estaba mejor al final Brahim está en una situación en la que puedes si le das un poco más de cancha creo que tiene la posibilidad de convertirse en lo que fue Rodrigo hace un año o un año y medio el mejor Rodrigo o ir acercándose a eso poder decir oye en qué dimensión no digo que luego lo pueda sostener el Rodrigo bueno das año y medio no de la temporada de la Champions dices no la del sí mal de la Champions la verdad es que Rodrigo siempre ha sido también bastante irregular porque incluso también tuvo no sé si fue el año pasado o el de la Champions incluso los dos una racha de no sé cuánto creo que fue incluso el de la Champions de no sé cuántos partidos de Liga sin marcar pero bueno quiero decir empezó con una maravilla de 17 no sé cuántos pues pero yo creo que está en Brahim ya ha demostrado y está preparado para dar ese salto y decir oye que ya no eres un meritorio ya eres estás mínimo a la altura de Rodrigo entonces te voy a ir poniendo y hasta donde desde sí pero yo creo que esa idea no la compra Ancelotti y eso luego se va acentuando o va se va encadenando con el resto pues si Brahim que lo está haciendo muy bien y el otro día le cambia a él en vez de a Rodrigo para ver si Rodrigo marca su gol o da su asistencia que al final no se dio pues lo mismo si con 4-1 creo que era desde el ¿qué minuto? 70 70 y tal no sacas a Ardagule pues lo mismo y luego ya la gente que el otro día me preguntaba alguien no recuerdo dónde fue pero fue en persona no sé si en Valdebebas oye y de la cantera o de alguno de estos digo dónde estará con todo el respeto y todo el cariño Nico Paz es que no es es que es un entrenador ojo y no no le ha ido mal no 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 yo recuerdo o cuando sea cuando Rodra o alguno de estos venga con este año le encanta es que hemos escuchado que le encantaba a Rivas que le encantaba a Nico Paz el año que viene será el Manu de Moral este o alguno de estos que nos cuente Rodra o Palacios o alguno de esos al final por A o por B no no hay no no pero y es que en eso siempre que ojo yo creo que la gestión de Ancelotti en esto ha sido malo el más claro ejemplo el año pasado arriba se estaba saliendo y había demostrado tal pues quítale los 10-15 minutos de la basura que le esté dando de vez en cuando a Mariano a Hazard y a no sé qué dáselos a este es cierto que aquellos tenían poca basura sí pero bueno pues ya son sí pero ya son ya los quisieran los chavales y ya tienes una forma ahí de saber de saber lo que tal pero que no no tiene o sea yo creo que ese estatus o esa cosa en el Real Madrid no va a cambiar yo no veo a a Arda Guller y jugando de titular yo voy a decir 10 partidos pero igual ni 5 de aquí a final de temporada yo lo veo y a mí me parece me parece y en esto tomaría como referencia al City de los últimos años o y todo que bueno no sé cifrarte los y en 3, 4, 5 que creo que el siguiente paso que tiene que dar el Real Madrid o Ancelotti como entrenador es el saber manejar un poco mejor la profundidad de armario es decir con el el City te has juntado en temporadas que tenías que podía ser suplente Sterling o Foden o Grealish sí que había momentos de temporada tercieres eso es y que y además también que la afición esto suele ser más complicado y los medios que suele ser incluso más complicado lo vean como algo natural yo incluso con Rodrigo es que creo que a Rodrigo le hubiera venido bien este año descansar un poco más quitarse un poco de foco y desde el banquillo en algunos partidos y más descansa y con partidos más abiertos empezar a recuperar ese terreno qué tiempos aquellos que cuando veías a Rodrigo echabas de menos a Asensio y cuando veías a Asensio echabas de menos a Rodrigo qué tiempos aquellos qué tiempos aquellos bueno corteganita dos horitas estamos rescatando la palabra guirigay me gusta se montará mucho guirigay hoy entonces a qué hora vas a publicar en dos horitas sale tengo que llamar a mis viejos todavía eso sí joder pues tienen por mí claro de una decisión así de una movida así pues yo creo que lo mínimo abrazo grande querido gracias por un trabajo adiós 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 gracias